La justicia, la justicia, el orden y la ley ¿Por qué vuestra ley necesita estar escrita? ¿Por qué obligas a no discutirla? ¿Por qué? Los medios comunitarios, alternativos y populares queremos la ley, con nosotros en ella La Red Nacional de Medios Alternativos apoya el debate por una nueva ley de radiodifusión que contenga La derogación del decreto 527 firmado por Néstor Kirchner que congeló el conteo de licencias El reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares como actores específicos La reducción del máximo de licencias a 4 por operador Queremos participar del debate y de la reglamentación de la nueva ley Más información y adhesiones en www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos Queremos la ley, con nosotros en ella ¿Por qué nuestra justicia necesita estar en la ley? ¿Por qué no sos apantez? ¡De convencer! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ostépia en el leyes! ¡Suscríbete al canal!